... Mañana vamos a ver al bicho, ¿sí? ¿Para qué he dicho? ¿Al mastín que dice... Fernando? Bueno... Yo no es de la calle, no hace falta ir a ninguna. ¿Pero tú lo has visto? Yo no. ¿Pero has visto el mastín de eso? No tiene nada que ver con... No, no, no un mastín que dice Fernando que hay... El mastín... Un mastín que dice Fernando que hay en el pantano. ¿No se le han regalado? ¿Qué quieres? No, no tienes tremenda de soltán y por... Que será bien. Mira, el mastín le ha estado malo. ¿Pero qué? Yo, que... ¿Tiene frío? Ya se lo hizo así, porque no lo hagas. No, no lo hagas. Vale. Ahora te agarro. Espérate. Lleva el bastón.